¡Largaron el premio Lables! Siempre el 4 como puntera, un cuerpo de ventaja, sobre el 5 abierto se viene arrimando el 7, más abierta con el 9. Por dentro queda el 3, las competidoras se encuentran en la parte final del codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia. Por dentro el 4, acciona con un cuerpo de ventaja, sobre el 5 que insiste. La tercera ubicación a dos cuerpos se viene desempeñando el 3, más atrás lo viene haciendo el 7, desde el fondo el 9, por dentro queda el 10. Faltando ya 250 metros de carrera, va a haber lucha en la vanguardia. La tercera abierta, viene dominando el 5, saca medio cuerpo, ventaja sobre el 4, dos cuerpos se viene desempeñando. Y el 3, último 120 metros de carrera, el 5 en la vanguardia, acciona con ventaja, sobre el 4 abierto, viene descontando el 3, pocos metros por el disco, sin por el 5. Con apreciable ventaja, sobre el 3, y cruzó el disco.